Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de la importancia de los thumbnails. El thumbnail, como todo el mundo sabe, son esas miniaturas que ponemos en los videos de YouTube o de Vimeo o en cualquier plataforma en la cual nosotros vayamos a subir video. Es muy importante que tengamos un thumbnail atractivo, un thumbnail o miniatura que a la gente le llame la atención. ¿Por qué? Pues porque esto va a aumentar nuestro Roybalt, nuestro Club to Rave y por lo tanto las ventas que podamos hacer a través de ese video. Y hoy te voy a mostrar un toolkit que es indispensable, lo tienes que tener si haces videos porque vas a tener las miniaturas más atractivas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver por qué es importante tener un buen thumbnail y este kit de herramientas que te va a ayudar a mejorar intensamente esos clics en tus videos, sobre todo si haces marketing de afiliados. Vamos a verlo. Mira, si tú tecleas en Google Importancia Men Timenail, te van a salir 46 millones de resultados, lo cual quiere decir que efectivamente es importante. Yo abrí unos cuantos resultados, por ejemplo, el blog de Hotmart, dice que es importante que los tengas, que hagas tus videos. Esto es muy importante, mira, se equivoca quien piensa que el thumbnail es solo un elemento decorativo. Es muy importante el thumbnail, tienes que llamar la atención del usuario, lo contextualizas en el tema en el que te estás enfocando, determinas tu identidad visual como canal y luego aquí vienen unos consejos, imágenes llamativas, textos reducidos, respetar tamaños y formatos, imágenes relacionadas, evitar el clickbait, ya sabes que el clickbait es ese texto amarillista que no le gusta nada a YouTube, pero a los usuarios pues les encanta. Tener identidad, investigar la competencia y luego vienen una serie de herramientas, Photoshop que es de pago, Canva que si lo quieres bien es de pago, Big Monkey de pago, Jotor de pago, Snappa de pago, casi todos son de pago, tienen una versión gratuita, pero casi todos tienen plantillas limitadas, descargas limitadas, hay más resultados de las búsquedas, que son los thumbnails, porque son tan importantes, aquí te hablan de los plugins para generarlos desde WordPress, también son de pago, que son, en fin, una serie de cosas, aquí este es otro, que son y para qué sirven, en fin, como ves, es realmente importante tener unos buenos thumbnails, y te voy a mostrar hoy un kit de thumbnails que ha salido hace nada, súper, súper recientemente, que nos dice más clics, más vistas, más ventas, esto es 100% real. Este toolkit es súper bueno, tiene un montón de cosas, está hecho en PowerPoint, tiene, y además incluye un plugin que se llama TuneSnatcher WordPress, que te sirve para sacar datos de cada vídeo que estás viendo desde YouTube, lo tienes que instalar en tu WordPress, eso sí, vamos a ir directamente a las plantillitas, que es lo que yo quiero que veas, porque son muy bonitas, te pone aquí lo que cuesta generar un buen thumbnail, mira, 50, 30, 30, 60, depende de la calidad del thumbnail, es el precio, está claro, vienen los nichos que él está gestionando, productos de Amazon, belleza, coches, comida, salud, inversiones, lead generation, hacer dinero, bueno, un montón, 50 nichos, y aquí vienen unos ejemplos, mira qué bonitos son, súper atractivos, no solamente para un canal, sino para hacer revisiones de Amazon, para vender en negocios locales, en fin, están muy bien estos thumbnails, sólo son thumbnails, no hay vídeo detrás, es solamente el thumbnail, hecho con PowerPoint, son muchísimos, están muy bonitos, son muy muy atractivos, además tiene vídeos cuadrados, por si lo quieres poner en redes sociales, que quede súper bonito y bien coherente, tiene también el tamaño de stories, por si quieres ponerlo en Instagram, como ves, no es solamente un thumbnail para YouTube, también tiene la medida cuadrada, para el resto de redes sociales, y los stories para Instagram, está muy bien, la verdad es que está bastante bien, vamos a ver el precio, tiene thumbnails animados, en fin, está completo, quiero ver el precio, porque es lo que nos está interesando ahora mismo, 67 dólares, este te cuesta 67 dólares, tiene dos otos, este, que es el otto 1, te da otro tipo de thumbnail, ves, son súper bonitos, todos son súper bonitos, aumenta los nichos, voy a irme hacia abajo, te va a respetar también los tamaños, ves, los squares, los stories, te pone vídeos animados, el plugin, te pone la versión pro, te pone esto que es nuevo, que es el YouTube Art Channel, para que todo esté súper coherente, el arte para tu canal de YouTube, te pone la versión animada del arte de los canales de YouTube, como ves, está bastante bien, y tiene unos bonos, pero bueno, los bonos, otros 67 dólares, ya tenemos aquí 67, y aquí 67, y tiene otro otto adicional, este, que es el Ultimate, y tiene aquí backdrops fotorrealistas, es decir, tiene fondos, para que tú puedas utilizarlos, en pantallas con fondo verde, ves, aquí tú pones el fondo, y tú ya puedes utilizar estos fondos, para lo que tú quieras, para hacer animaciones, tiene un montón de fondos, me voy a ir súper rápido, porque son muchísimos, también está preparado para PowerPoint, es decir, va a ser muy fácil de gestionar, es un kit, pero súper súper perfecto, 97 dólares, si tú quisieras, con este ya tienes de sobra, pero si tú quisieras esto, más estos otros nichos, más todos los backgrounds animados, te saldría en 67, más 67, más 97, lo cual es mucho, pero para este tipo de diseño, no está tan mal, yo lo he comprado, además he comprado la última, que no te pone aquí, la siguiente, el siguiente otto, que es la versión de reseller, por lo tanto, yo lo tengo, gratis, para mi lista privada, van a tener, hasta el otto 2, completamente gratis, ya saben dónde está, ya saben dónde ir a buscarlo, se van a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo, y mucho esfuerzo, para hacer sus thumbnails, pueden incluso venderlas, porque tienen los derechos comerciales, pueden poner, este tipo de gigs, en Fiverr, en People Per Hour, en diferentes sitios, y ganar sin dinero, para mi lista privada, completamente gratis, y si no estás en mi lista, no te preocupes, aquí abajo, te voy a dejar el enlace, para que te suscribas a mi lista, o bien, si solo quieres, este producto, para que lo compres a un precio, bastante más accesible, que el que nos está poniendo el vendedor, porque tengo los derechos de reseller, ya sabes la importancia del thumbnail, ya sabes que debes tenerlos muy atractivos, y aunque no es sencillo hacerlos, con esta solución, realmente te vas a ahorrar muchísimo tiempo, y muchísimo dinero, y además puedes ganar un dinerito extra, si lo vendes como algo tuyo, para negocios de terceros, Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí, ha sido un video muy rapidito, simplemente para enseñarte la importancia de un buen thumbnail, y como puedes tú tener los mejores thumbnails, con este toolkit, que acaba de salir hace nada, hace unos días, gratis para mi lista privada, y si no estás en mi lista privada, aquí abajo, te dejo el enlace, para que tú puedas adquirirla, o adquirir la herramienta por sí misma. Marketer, se despide Betty Romerito, te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este video, te invito a que compartas este video, a que le des like si te ha sido útil, y recuerda Marketer, que tenemos muchas opciones para generar ingresos, y este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año, vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!